Vamos al análisis sobre la importancia que tiene la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, porque como sin crecimiento económico hemos logrado no sólo detener el empobrecimiento del pueblo, sino mejorar la situación de la mayoría de los mexicanos, sin crecimiento. ¿Por qué qué es el crecimiento, como medían los tecnócratas? Pues es hacer dinero, pero no significa distribuir dinero, crear riqueza. Sin distribuir la riqueza. Y el gobierno nuestro lo que hace es promover la creación de la riqueza, pero distribuir la riqueza. ¿Cómo se explican que en épocas de crisis cuando…